Y el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, Danilo Díaz, se manifestó conforme con la segunda prueba hecha por el organismo de los equipos electrónicos que se usarán para transmitir los resultados de las elecciones. Indicó que el organismo electoral deberá definir el mecanismo a ser utilizado en las localidades en la cual no se podrá realizar el escutrinio por la falta de señal. Y necesaria además porque justamente las pruebas se hacen para corregir, para identificar las debilidades que pueden haber de manera que ellas, esas debilidades no se presenten el día de la elección. Desde ese punto de vista nosotros saludamos esta prueba en la cual se reflejaron debilidades propias que se presentan en una prueba y que tenemos el tiempo y la oportunidad de poderla corregir. Díaz invitó a las demás organizaciones a confiar en el órgano electoral de cara a los comicios.